Inventario 14BB 2525, estamos a un Jetta Bicentenario, modelo 2011, color gris. Se nada presenta daños en parte delantera, costado, lado izquierdo, dañando, dañando todo. Se presenta daño en el chasis, totalmente dañado, total de puerta, cadera, costes, totalmente dañados. Suspensión, estribo actualmente dañado, puerta trasera. Costes, como mencionamos, también, con daño. Lienzo. Fascia trasera. Puerta cajuelas, no presenta daños. Dado derecho, descuadrado. Cierras en tela, transmisión estándar. Daño en volante. Tablero totalmente dañado, consola. Piso. Asientos. Con daño. No. Passo. Darío. No. y y y y y y y y y Radiador y condensador dañado No cuenta con batería Ni computadora Lanceta trabada De llave sin control Sería todo